Con el objetivo de reducir los atropellos de escolares, peatones y ciclistas y bajar la accidentabilidad de tránsito, principalmente en zonas de escuelas, la Comisión Regional de Seguridad del Tránsito, Coreset, lanzó el plan de retroreflectancia y de mejoramiento vial en la comuna de Melipilla. El diputado Cristian Letelier destacó los avances que sobre el particular se han dado desde el Parlamento. Hoy día mueren 300 niños al año por accidente de tránsito. Nosotros hemos abstenido de que la responsabilidad de los conductores y de los padres de familia son determinantes. Primero, por ejemplo, el hecho de usar el cinturón de seguridad para los niños en los autos, las guaguas, las sillas, y así tomar todas las medidas, sobre todo ahora que se acercan a las fiestas patrias y que muchas familias van a salir fuera de Melipilla. Yo pienso que es muy importante tomar todas estas medidas de seguridad y hoy día que estamos acá en esta escuela inaugurando las medidas de seguridad del tránsito. Para nosotros es un paso muy importante y vamos a seguir haciéndolo ante la escuela de la provincia de Melipilla porque ningún niño sobre en Melipilla, al contrario, nos faltan. Así que estamos muy contentos de estar concretando lo que nosotros hemos impulsado desde la Cámara de Diputados. Para la autoridad provincial este tipo de iniciativas son de esencia, considerando que muchas de las escuelas rurales están ubicadas a orillas de carretera, siendo necesario impulsar iniciativas de prevención de accidentes. Son cinco escuelas las beneficiadas en esta primera etapa, son más de 400 millones de pesos de inversión y uno puede pensar que es muy poco, pero para las escuelas rurales es fundamental tener señal ética, es fundamental tener barreras de contención. Los niños en el campo son más libres, salen a la calle y pueden provocar accidentes de tránsito en que se habían perjudicado ellos y también otros automovilistas.